El purgatorio es un diseño de amor de Dios para evitar que muchos pecadores se condenen al infierno. Es un regalo para los seres humanos porque Dios quiere salvar a todos los que quieran salvarse. Pero no es como el cielo. Allí experimentaremos el fuego y la purificación. Y aún así son tantas las tentaciones que hay en el mundo y tal la fragilidad humana que muchos piensan que el purgatorio es inevitable para su vida. Pero no lo es. En este video hablaremos sobre cómo podemos evitar el purgatorio e ir directamente al cielo y te daremos una serie de herramientas para hacerlo. La lucha para escabullirse del purgatorio es quizás la más importante en la vida de un cristiano. Porque se supone que pocos cristianos que comprendan su fe irán al infierno. Por lo tanto debemos estar en purificación constante porque no se le puede mentir a Dios. Nuestra purificación tiene que ser real mientras tengamos la oportunidad en la tierra. Porque luego de muertos serán el purgatorio. El Apocalipsis 21-27 dice que en el cielo no entra nada manchado. Y San Pablo dice en 1 de Corintios 3-13 Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Aquí queda claro que el que no resista la prueba el día del juicio tendrá que pagar por sus pecados. Si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza que no implique la gravedad de sufrir el castigo interno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Y la iglesia católica enseña, por lo tanto, que los pecadores que no mueren en pecado mortal se purifican en un lugar llamado purgatorio. De modo que en el purgatorio se perdonan los pecados veniales, no los pecados mortales. Muchos piensan que es prácticamente imposible para el cristiano corriente evitar el purgatorio. Todos debemos ir allí, dicen. Y hasta agregan, sería bueno para nosotros si alguna vez llegamos allí. Como queriendo decir que primero hay que zafar del infierno, que es lo más difícil. Y como consecuencia de estas ideas fatalistas, muchos no hacen ningún esfuerzo serio para evitar el purgatorio. O incluso para disminuir el plazo que puedan tener que pasar allí. Con todo el mal que existe en el mundo, que está alrededor nuestro tentándonos, ¿podemos evitar el purgatorio? La respuesta es sí. Todos pueden acortar notablemente su periodo de expiación en el purgatorio e incluso evitar el purgatorio por completo. El hecho de que un gran número de almas caigan en el purgatorio y permanezcan allí durante largos años es simplemente porque nunca trabajaron en serio para evitarlo o nadie les dijo cómo hacerlo. Porque la razón por la que tenemos que pasar por el purgatorio después de la muerte es que hemos cometido pecados y no los hemos espiado mientras estuvimos vivos. Cada pecado individual debe ser espiado, en esta vida o en la próxima. Ni siquiera la más mínima sombra de pecado o mal puede entrar en la santa presencia de Dios. Y cuantos más graves y frecuentes son los pecados, más largo será el periodo de expiación y más intenso será el dolor. Y no es culpa ni el deseo de Dios que vayamos al purgatorio. La culpa es nuestra, porque hemos pecado y no hemos hecho expiación. Porque incluso después de nuestro pecado, Dios en su infinita bondad pone a nuestra disposición muchos medios sencillos y eficaces mediante los cuales podemos ser perdonados. Las almas del purgatorio le dijeron a María Sima que el amor borra muchos pecados. Y tanto es así, que por más malo o pecadora que haya sido una persona, si llega a morir en el acto de salvar a otro, por ese hecho final de entrega amorosa, sus pecados quedarán olvidados y entrará a gozar del paraíso. Pero no todos estaremos llamados a una entrega heroica para salvar a otro. Pero sí estamos llamados a ese goteo de amor que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Se trata entonces de amar. Santa Faustina Kowalska atendía a mendigos que venían a pedir pan a la puerta del convento. Ella los hacía pasar a la cocina, los sentaba a la mesa y les daba un plato de sopa. En una de las oportunidades vino Jesús disfrazado de mendigo y tomó lo que ya le sirvió. Más tarde le dijo que había sido él uno de los que había atendido ese día. Quería probar tu sopa, le dijo nuestro Señor. En realidad, él quería probar el amor que ella brindaba a los desgraciados. Jesús anhela un gesto de amor nuestro. Y el purgatorio es una pena de amor, según le dijo el mismo Jesús a María Valtorta. No es que Dios los envía al purgatorio. Son las mismas almas las que al ver la luz maravillosa que se les muestra al morir, y enamoradas de ella, se dan cuenta que no están listas para ir a gozar de esa luz. Y se retiran para limpiar sus almas. Es a partir de ese momento que sobreviene la urgencia de salir de ese lugar de sufrimiento, y entrar al cielo, que es el destino final de las almas que se salvan. Y si como dice además San Juan de la Cruz, que al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, esto abarca tanto el juicio de Dios como el juicio de las otras personas con las que convivimos en la tierra. Porque si nosotros creamos alrededor nuestro un ambiente de amor para con los otros, estos otros orarán por nosotros luego, y eso acelerará nuestros días en el purgatorio. Incluso pedirán por nosotros las misas gregorianas, que aceleran sustancialmente nuestra purificación en el purgatorio. Y al respecto hemos realizado un video sobre ellas, y puedes buscarlo poniendo en tu navegador foros de la Virgen María, dejas un espacio, y después escribes misas gregorianas, y allí encontrarás varios materiales sobre ellas. Pero hay otros recursos también, como por ejemplo, en cada oración que dices, en cada misa que oyes, en cada comunión que recibes, en toda buena obra que realices, debes tener la intención expresa y de implorar a Dios que te conceda una muerte santa y feliz y que no pases por el purgatorio. Debes siempre desear hacer la voluntad de Dios, aceptar todos los sufrimientos, penas, dolores y decepciones de la vida, ya sean grandes o pequeñas, la mala salud, pérdida de bienes, la muerte de tus seres queridos, el calor o el frío, la lluvia o el sol, como proveniente de Dios. Soportarlo con calma y paciencia por amor a Él y en penitencia por tus pecados. Y entregar nuestros dolores en unión con la pasión de Cristo. Perdonar además todas las injurias y las ofensas de los demás como Dios nos perdona. Ir a la confesión, porque este sacramento del perdón o confesión no sólo nos libra de nuestros pecados, sino que también nos da un enorme aumento de la gracia santificante. Cada vez que vamos a la confesión, somos preservados de muchos peligros y desgracias que de otra manera nos habrían sobrevenido. Y además, una confesión devota nos ayuda a escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo y de escuchar y seguir el consejo de nuestros ángeles de la guarda. Por otro lado, también al visitar otros sacramentos, como por ejemplo la Eucaristía, que al hacer la adoración eucarística, obtenemos la fuerza para evitar los pecados mortales, los pecados veñales deliberados y romper los malos hábitos. Se trata de que Dios fortalezca nuestra fragilidad para evitar situaciones de pecado. Pero también debemos practicar actos de bondad y caridad por los hermanos vivientes, como dar limosna, no murmurar, no quejarse cuando las cosas no son como las que deseas, ni negar favores, y además practicar esa caridad dirigida a las almas del profundo. Orando constantemente por ellas y pedir a otros que lo hagan. Y resultará adicionalmente que esas almas luego te lo pagarán generosamente. Los sacramentales también son una gran ayuda. Por ejemplo, el escapulario carmelita, que tiene la promesa de que todo aquel que muere vestido de este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Y el agua bendita también, que es un sacramental que remite al pecado veñal, y que la iglesia alienta su uso ante enfermedades y calamidades. Por eso cada hogar católico debería mantener un suministro de agua bendita y hacer la señal de la cruz sobre ti mismo y a los demás diciendo, Por esta agua bendita y por tu sangre preciosa, lava todos mis pecados y los pecados de las pobres almas del purgatorio, Señor. Amén. Bueno, hasta aquí lo que te quería comentar sobre cómo se pueden evitar largas estadías en el purgatorio o incluso no llegar a él. Y me gustaría preguntarte si tú estás trabajando específicamente con ahínco para zafar del purgatorio y cómo lo estás haciendo. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice Todas y compártelo con tus amigos porque tiene buenos consejos.